Pfff, 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 pfff. Hmm? Penis? Eh, había encontrado varias imagens y varios videos que capaz les muestro después otro día. Que por que si vean a estos, ehm, estos dos? Eh, estaba mejor el con web, no? pero no sé por qué, no son de la misma edad, son adolescentes ambos, pero hay diferencias o sea, creo que Maldemar ya tiene 17 o 16, 17, pero Penny tiene como 13, 14 o 15 máximo pero cuando Maldemar ya tenga 18, no, ni Empeo tiene que estar con esta, pero obviamente eso no va a pasar no sé por qué hacen eso, porque lo de Twitter y algunos youtubers no sé, no sé por qué Shippean a Maldemar no tengo ni la posibilidad, además solo en la película de las cosas de Spider-Verse no se hablaron entre, no sé, solo se encontraron, pero fue un segundo nomás y bueno, a ver qué pasará en las escuelas, pero bueno oye Miles, olvidaste tu cuaderno de dibujo en mi casa Miles ¿Qué? A ambos nos gusta dibujar anime Qué sé yo Qué sé yo ¿Qué? Jesús